En la edad antigua, el mundo era amorfo, y estaba envuelto en niebla. Una tierra de riscos grises, árboles gigantescos y dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego. Y con el fuego, llegó la disparidad. Calor y frío. Vida y muerte. Y por supuesto, luz y oscuridad. Entonces, ellos surgieron de la oscuridad. Y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. Nito, el primero de los no muertos. La bruja Isalyn y sus hijas del caos. Hoy, el señor de la luz solar y sus leales caballeros. Y el furtivo pigmeo, a menudo olvidado. Con la fuerza de los dioses, desafiaron a los dragones. Gwyn y sus poderosos rayos, despellejaron sus escamas pétreas. Las brujas tejieron tormentas de fuego. Nito, provocó un miasma de muerte y enfermedad. Y Zed, el descamado, traicionó a los suyos. Y los dragones desaparecieron. Así comenzó la edad de fuego. Pronto, las llamas se apagaron. Y solo quedó oscuridad. Ahora, solo quedan ascuas. Y el hombre ya no ve el sol. Tan solo noches eternas. Entre los vivos pueden verse. A los que sufren la maldición de la señal oscura. Sí, en efecto. La señal oscura es la marca de los no muertos. Y en esta tierra... ...reunieron a todos los no muertos para llevarlos al norte. No, tú... ...no eres un hueco, ¿verdad? Gracias al cielo. Me temo que es el fin para mí. Moriré pronto. Y luego perderé la cordura. Quisiera pedirte algo. Tanto tú como yo somos no muertos. ¿Me entiendes? Por desgracia, fracasé en mi misión. Pero quizás puedas alcanzar tu objetivo. Hay un viejo dicho en mi familia. A ti que te han elegido entre los no muertos. En tu éxodo desde el refugio de los no muertos... ...has de peregrinar a la tierra de los antiguos dioses. Y... ...al tocar la campana del despertar... ...se hará evidente el destino de los no muertos. Ahora lo sabes. Mi corazón podrá morir esperanzado. Solo una cosa más. Toma esto. Es un frasco de estos. Los no muertos lo adoran. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No eres de aquí, ¿verdad? Déjame adivinar. El destino de los no muertos, ¿no? Bueno, hubo otros antes que tú. Aquí no hay salvación. Habría sido mejor podrirte en el refugio. Pero ya es muy tarde para eso. Bueno, ya que estás aquí... Deja que te ayude. En realidad, hay dos campanas del despertar. Una está arriba, en la iglesia de los no muertos. La otra se esconde muy abajo, en el profundo corazón de la ciudad impestada. Si tocas las dos, sucederá algo. Es genial, ¿verdad? Pero qué interesante. Pareces una persona despierta. Entonces, será un placer hacer negocios contigo. Comercio con almas. Todo está en venta. La situación se está poniendo peligrosa por aquí. Un horrible demonio cabra bajó hasta aquí. Y arriba, hay un enorme dragón. Y también un demonio toro. Si te quedas por aquí por mucho tiempo, puede que ésta sea tu tumba. Ah, hola. No parece ser un hueco. Soy Soler de Astora. Devoto del Señor de la Luz Solar. Ahora que soy no muerto, llegué a este estupendo lugar en el que nació el Señor Wynn en busca de mi propio Sol. ¿Eso te parece extraño? Bueno, es normal. No disimules tu reacción. A todos les pasa lo mismo. Oh, ajá. Entonces, ¿no te asusté? Te tengo una propuesta. Si tienes algo de tiempo. Tal y como lo veo, nuestros destinos parecen cruzarse. En un lugar rebosante de huecos. ¿Es posible que sea pura casualidad? Bueno, ¿qué dices? ¿Por qué no nos ayudamos en este solitario viaje? Esto me llena de regocijo. Muy bien, toma esto. Aún conservas la forma humana. Entonces estoy con suerte. Puedes ayudarme. Como verás, estoy atrapado y sin recursos. ¿Qué? Gracias. Sí, de corazón. Soy el caballero Lautrec, de Karim. En verdad aprecio tu gesto. Te garantizo una recompensa. Pero... más adelante. Sí, lo siento mucho. Tu recompensa tendrá que esperar. Acabo de quedar libre. Dame un poco de tiempo. Saludos. Soy Oswald de Karim, el perdonador. Te concedo mi amistad y te doy la bienvenida. ¿Vienes a confesarte? ¿O a acusar? Me especializo en todo tipo de pecados. Siempre se te recibirá como es debido. Cometer pecados es humano. Lo dejaste más que claro. Y no me dejas elección. A partir de ahora, aceptaré todas tus confesiones. Perdón. Perdón. Estaba absorto en mis cosas. Soy Sigmeyer de Katarina. La verdad es que choqué contra una pared. O una puerta, más bien. Esta cosa no se mueve. No importa cuánto me espere. Y bueno, sí que he esperado. Y aquí estoy. Sentado y en todo un dilema. Valorando las opciones que tengo. Sigue cerrada. Sigue cerrada. Bueno, no eres de por aquí, ¿verdad? Soy Andre, de Astora. Si necesitas un herrero, habla conmigo. La mayoría de armas y armaduras son bastante robustas. Pero todo trozo de metal tiene su punto débil. Si notas que su resistencia disminuye, hay que darle una manita de gato. Puede hacerlo un herrero como yo. O tú mismo, con un yunque. Lo mejor de las armas es que nunca nos traicionan. Así que respétalas. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de forjado de armas. El refuerzo y la ascensión. El refuerzo es simple. Fortalece el arma. Y nada más. Una tarea sencilla para un herrero. Carajo, hasta tú podrías hacerlo con las herramientas adecuadas. Ah, pero la ascensión es algo más profundo. Modifica las propiedades del arma. La ascensión es cosa de herreros. No bastan unas simples herramientas. Comienza con el refuerzo. Cuando pase su efecto, piensa en una ascensión. Como habrás notado, hay locos y desquiciados por todas partes. No sobrevivirás una noche sin la ayuda de mis servicios. Hola, ¿qué tal? Creo que no nos han presentado. Soy Petrus, de Torolund. ¿Tienes asuntos con nosotros? Si no es así, preferiría mantener la distancia. ¡Ah, hola! Sé que te había pedido que mantuvieras la distancia. Pero también quería decirte que no lo hice de mala fe. Ten, toma esto. Como gesto de paz. Vamos, adelante. Es para ti. ¡Ay, señor! ¿Tú otra vez? ¡Ah, ya está! ¿Qué te parece esto? Tengo que esperar aquí a mis compañeros. Así que, ¿por qué no te enseño unos milagros? ¿Te gustaría? Muy bien. Primero hagamos un pacto con los dioses. Buen día. Se te ve bastante bien. ¿Qué te trae hasta las catacumbas? ¿Perteneces al clero o algo así? No. Eso es extraño. Ah, ya lo sé. Viniste por baratijas, ¿verdad? Bueno. Da igual. Este lugar es peligroso. ¿Qué conmigo? No. No. Eso es extraño. Ah. Oh, bueno. ¿Cómo estás? Resbalé y moví esa palanca, ¿sabes? No te habré causado ningún problema, ¿verdad? ¿Estás seguro? Vaya, pues es una pena. Lo siento mucho. De verdad. Pero espera un momento. No te habrás caído, ¿verdad? ¿Y cómo no me lo dijiste antes? Todo está bien. Se acaba bien. Ah, todos cometemos errores. No es algo que puede evitarse. Soy tu amigo Pánchez, el inigualable. Lo sé. Esto lo compensará. Estamos en el mismo valor. Somos marginados no mortos. Es fantástico, ¿o no? ¿Qué tenemos aquí, doña cara nueva? Lograste encontrarme. ¿Pero no viniste en busca de la tumba del caballero Artorias? Sigue mi consejo. Olvídate de ello. Pero la leyenda de Artorias no es más que una quimera. Que atravesó la oscuridad del abismo no es más que un cuento de hadas. Si te queda algo de respeto, no desenterrarás la tumba de un héroe. Ciertamente eres un ser extraño, no hay duda. Así todo me resultas interesante. Soy Albina, del Bosque Tenebroso. Dirijo a un grupo de hombres para dar caza a quienes profanan las tumbas del bosque. ¿Qué dices, pues? ¿No te unes a nosotros? Sí, creo que te complementaríamos mucho. ¡Cuánto me alegro! Y ahora serás uno de nosotros. Establezcamos un juramento. Me hablaron mucho de ti. Soy Shiva del Este, capitán de la brigada. Voy a enseñarte cómo funciona el clan. Porque quizás luego no haya tiempo para hablar. Aunque lo cierto es que hay pocas reglas, ¿sabes? Lucha y caza cuanto quieras. Pero el más rápido se lleva a la presa. Tan simple como eso. Eso sí, no olvides lo que dijo Albina. A un terridor jamás se le da otra oportunidad, sin importar que pase. Bueno, creo que eso es todo. No te preocupes. Será muy entretenido, ¿no lo crees? Es bueno tenerte aquí. Que tengas una buena cacería. Hola, ¿qué tal? Tengo tu recompensa. Acéptala, por favor. Te estoy agradecido por haberme liberado. ¿No es suficiente? Oye, no te dejes llevar por la avaricia. Esto es inusual. Aún no te has vuelto loco. Y más importante aún, estás libre. ¿Cómo es posible? Bueno, no es asunto mío. Soy Riker de Vinhay. En mi día fui un prestigioso herrero. Pero, mírame ahora. ¿Puedes creerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no. No te preocupes. No tengo intención de escapar. Este lugar es seguro. No soporto la idea de terminar convertido en hueco. Aunque, lo cierto es que no tengo mucho que hacer. ¿Qué te parece esto? Podría forjar tus armas. Aunque cuente con muy pocas herramientas. Te enseñaré por qué fui el mejor de Vinhay. ¿Qué pasa? No hay nada de qué hablar. Los dos estamos malditos. Somos no muertos, pero... En realidad, ¿de qué nos quejamos? ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos aquí? ¿Te presentas como un nuevo ciervo? Hmm. Pero... Tú no llevas huevos. ¡Bah! No importa. Adelante. Pasa y reúnete con Nuestra Señora. Y por favor, te ruego que te comportes. ¿Vas a dedicarte en cuerpo y alma a Nuestra Señora? Entonces te facilitaré todo lo que te haga falta. Si necesitas algo, pregúntame. No hay tiempo para hablar de tonterías. Piensa solo en Nuestra Señora. Y en lo que pueda necesitar. No tengo nada que decirte. ¡Socorro! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Por favor! ¡Alguien sáqueme de aquí! ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Demonios! Estoy acabado. ¿Cómo pudo suceder esto? Perdiste el juicio, ¿verdad? Ahora verás. ¡Rata asquerosa! ¡Julia! ¡Julia! ¡Genial! ¡Me abriste la puerta! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Creí que jamás escaparía! ¡Soy Griggs de Wienheim! ¡Un hechicero de la Escuela de Dragones! ¡Muchísimas gracias por tu ayuda! ¡Gracias a ti puedo continuar con mis viajes! ¡Ah, hola! Estoy bien. Descansaré un poco y luego volveré al Santuario del Enlace del Fuego. Tengo mi magia. Y la próxima vez tendré más cuidado. Además, tengo una importante misión que cumplir. ¿Conservas todos tus sentidos? Entonces, ¿por qué no me compras musgos? Necesito tus almas. ¡Qué lugar más estupendo, ¿verdad? Tenemos agua, musgo, humedad y estos barrotes de hierro. Esto me gusta mucho, ¿sí? La vida nunca me concedió nada bueno. Pero ahora que soy un no muerto, estoy más feliz que nunca. Dime la verdad. ¿Crees que me pasé al otro lado, no? ¿Que me rompí la cabeza y me volví hueco? ¿Eso crees, no? Lo veo en tus ojos. Confías en un musgo más de lo que confías en mí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Aquí, por aquí. Por favor, tienes que ayudarme. Gracias. Habría sido su almuerzo de no ser por ti. Me iba a comer vivo. Tiemblo solo de pensarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Soy Laurentius, del Gran Pantano. No olvidaré mi deuda contigo. Buenas, valiente. Te deseo un buen día. Soy Domaldecina. Digamos que soy una especie de mercader. Adoro las baratijas y las rarezas. Por eso las busco. Hmm. Me temo que esto no va a ningún lado. Si buscas el rito del avivado en las catacumbas, lleva armas divinas. Úsalas contra los esqueletos que se reensamblan. Hmm. Bueno, estoy seguro de que en el futuro haremos negocios. Entonces, estoy dispuesto a darte algunos consejos. Los fantasmas malditos de Nuevo Londo son enemigos temibles. Para liquidarlos, hacen falta armas especiales. O un cuerpo maldito. ¿La forma más rápida de que te maldigan? Los lagartos con ojos de insecto de las cloacas. Una medida desesperada, sin duda. ¿Los viste? A los tres jóvenes clérigos se fueron a las catacumbas en busca de palillos. Tienen un rito en el cual necesitan materiales para avivar una hoguera. Le llaman el rito del avivado. Pobre chica. La enviaron a su tumba. Qué horrible misión le encomendaron. Ah, hola. Me alegro de verte en una pieza. Recemos para que nunca te vuelvas hueco. Ah, hola. Me alegro de verte bien. Insisto en que puedo enseñarte piromancia si me traes los materiales. La piromancia es el arte de arrojar fuego. Crea una llama y después canalízala, como hacían nuestros ancestros. Un piromántico tiene que estar en sintonía con la naturaleza. Mi hogar, el gran pantano, es una abundante fuente de naturaleza. Algún día lo comprenderás. Lleva su tiempo. Ah, hola. ¿Has tocado tú la campana del despertar? Soy la serpiente primigenia. Frant, el buscarreyes. Compañero del gran señor Gwyn. Oh, elegido entre los no muertos. Has tocado la campana del despertar. Solo deseo esclarecer tu destino. ¿Quieres que te ilustre al respecto? Por los dioses. ¿Es verdad eso? Bien. Quizás esté equivocado. Solo puede haber un elegido. Seguiré mi búsqueda. Quedas libre de todo deber. Aunque tú fuiste quien tocó la campana del despertar. Me quedaré por aquí. Habla conmigo si cambias de idea. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué aspecto tan andrajoso tienes? Son tiempos horribles. Pero al menos podrías arreglarte un poco. Ni pienses en presentarte así ante mi señora. Podrías matarla del susto. ¿Eh? ¿Eh? Eres un no muerto, ¿verdad? Entonces no hay tiempo para fraternizar. Tengo una misión. Y seguro que tú también. Esta maldición no podrá con nosotros. ¿No te he explicado la urgencia de nuestras tareas? ¿O eres tan ignorante que careces de juicio? Por tu aspecto... Por tu aspecto... No creo que seas así. No creo que no se ha итоге. No creo que sea así. ¿Qué pasa? Soy viejo y pobre, pero podría recompensarte con sabiduría y hechizos Este lugar me derrite el cerebro Tanta inactividad me oprime Gracias al cielo, veniste por mí Estoy salvado Bueno, ya quería reanudar mis viajes Primero debo encargarme de varias cosas Te debo un favor Ahora volveré al Santuario del Enlace del Fuego Hablaremos allí y podré enseñarte mi magia ¿Qué? Y bien, ¿quién eres? Ah, otro ser no muerto Me enfrenté a la fortaleza de Zen, yo solo No soy distinto a esas viles criaturas Me movió la vanidad Ah, ¿te crees diferente? ¿Crees que puedes cambiar algo? Sí, recuerdo esa sensación Me pasaba lo mismo Vamos, deja que te ayude A buscar almas No hay más que hablar No puedo más Estamos los dos al límite, ¿eh? Fin de la historia Maldito imbécil Ah, sí, eres tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sigues necesitando algo, eh? Deja que te dé un consejito Ni se te ocurra visitar a Norlondo No en tu estado Muchos llevan siglos intentándolo Y han fracasado El rey caballero Rendal Tarkus hierro negro O el mismísimo Logan No lo conseguirás Te comerán vivo Pero adelante Haz lo que quieras Tan solo acrecentarás tu desesperación ¿Qué pasa? Vaya ¿Qué visita tan curiosa? Te doy la bienvenida A la ciudad perdida de Anor Londo Elegido entre los no muertos Si buscas el castillo del señor Gwyn Sal por aquí Y sigue recto en esa dirección Si en verdad eres el elegido Una revelación te visitará Lo que suceda después Dependerá de ti ¿Qué ocurre? ¿Que quién soy yo? Pues soy... Una guardiana del fuego De no ser por mí No habría faros en esta ciudad perdida Soy una guardiana Y sirvo de guía Esa es mi misión ¿Quién eres? De los nuestros No Si llegaste por error A este mundo Lánzate por la borda Y vuelve a casa Rápido Si era a mí A quien buscabas Tus deseos No puedo complacer Vuelve por donde viniste Es tierra tranquila Y de buena gente Pero No es aquí Donde perteneces Te ruego Lánzate por la borda Y vuelve a casa Rápido Justo lo que esperaba de ti ¿Por qué correr hacia tu muerte? Pero ¿Por qué? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¡Alto! Esta es la tumba del gran señor Wind Ningún hombre tiene derecho a ensuciarla Si eres un discípulo del sol oscuro Deja a un lado tu ira Escucha mi voz La voz de Windolin Y arrodíllate ante mí Oh discípulo del sol oscuro Has llegado muy lejos Ahora escucha mi voz Si con este juramento prometes convertirte En una sombra del padre Wind y la hermana Windevere Una espada que dará casa a los enemigos de nuestros señores Entonces yo protegeré y defenderé tu persona Con el poder de la luna oscura Muy bien Ahora eres una espada de la luna oscura Casa con el sol oscuro a los enemigos de los señores ¿Quién eres? ¿Forjar armas? Hablando, yo no bueno Pero forjando, muy bueno Ayudo en cualquier momento Hablando, yo no bueno Hola Yo forjar Yo fuerte Hablando, yo no bueno Nadie en casa Todos se fueron Pero tú, buena persona Tú, mal Yo no hablar Pero contento Tu viaje ha sido largo y extenuante O elegido entre los no muertos Acércate, mi querido retoño Oh ser elegido entre los no muertos Yo soy Windevere Hija del señor Wind y princesa de la luz solar Te he esperado desde que mi padre oscureció su forma Te hago entrega de la vasija del señor Te lo suplico Te lo suplico Sucede al señor Winde Y hereda el fuego de nuestro mundo Puedes poner fin a este crepúsculo eterno Y evitar más sacrificios de no muertos Te he esperado Te he esperado desde que mi padre oscureció su forma Ahora eres un ser no muerto Y el relevo perfecto para mi padre Winde Oh ser elegido entre los no muertos Te lo suplico Sucede al señor Winde Y hereda el fuego de nuestro mundo Supondrá una prueba ardua y complicada Lo sé Ya habíamos sentido la calidez del fuego Su fulgor La vida que genera Sin el fuego Todo será oscuridad Una terrorífica y glacial Tú que has empañado la imagen de la madrina Yo soy Winde Y tu infracción no quedará sin castigo Tú morirás cuando se ponga el sol en Anor Londo Así que eras tú, ¿eh? ¿Cómo te atreves a sacar una espada ante una deidad? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? Pondré fin a tu sufrimiento aquí y ahora Es lo menos que puedo hacer Bueno Qué casualidad encontrarte Me ayudaste mucho allá arriba Te lo agradezco Sabes Estaba pensando Las puertas de la vieja fortaleza ¿Fue cosa tuya? ¡Sí! ¡Lo sabía! Me parecían demasiadas coincidencias Pues sí que soy afortunado Este caballero de Catarina te lo agradece Por favor, acepta esto en señal de mi agradecimiento Gracias Soy Anastasia de Astora Ahora podré seguir con mi labor como guardiana Pero Solo espero que mi impura lengua no resulte ofensiva Perdóname Soy impura No debería volver a tener voz Por favor Si tienes corazón Déjame sola Prefiero no hablar Un simple ser no muerto que puede verme Fascinante Soy Cuilana de Isalit Suelo resultar invisible a los seres de carne y hueso Pareces alguien especial ¿Tú también tienes interés en mi piromancia? ¿Como Salaman? Sí, claro Lo esperaba Muy bien Seré tu maestra Pero tendrás que renunciar a algo A cambio de mi piromancia ¿Podrás hacerlo? Hace mucho tiempo Fui maestra de alguien como tú Hace más de 200 años Había un hombre casi tan torpe como tú En tu mundo Lo llamaban Salaman El maestro piromántico El muy torpe Se hizo muy popular entre los humanos La piromancia es el arte de invocar y manipular el fuego Pero recuerda una cosa Siempre respeta el fuego Podría devorarte por completo Sería horrible tener que volver a ver eso ¿Cómo vas con mi designio, eh? Bueno, tienes que tener paciencia, joven Pero tampoco me hagas esperar mucho Ah, sigues con vida Te estaba esperando Empecemos Tú, tú Dámelo Caliente Dámelo Suave Cuíla Hermana querida Cuíla ¿Qué ocurre? Cuíla Hermana querida Hermana querida Los huevos Es doloroso Se quedaron inmóviles Me temo que Puede ser muy tarde Lo siento mucho Hermana querida Si estás conmigo Si estás conmigo Estaré bien Hermana querida Hermana querida No sé cómo terminé en ese cristal No sé cómo terminé en ese cristal Realmente no estaba tan mal Pero apenas podía moverme Tengo que encontrar una forma de recompensarte Oh, ¿Acaso has visto a mi padre? Es inconfundible Tiene una armadura como la mía Gracias a Dios Sabía que andaba por aquí Bueno Pues tengo que encontrarlo Muchas gracias de nuevo Ay, a ver si se queda quieto y no se mete en problemas Entonces ¿Fuiste tú quien me rescató? Gracias Jamás olvidaré mi deuda contigo Soy Dusk De Olasil Vengo de una era muy anterior No puedo quedarme aquí mucho tiempo Así que Antes de que desaparezca Déjame pedirte algo Vengo de Olasil Tierra de hechizos milenarios Mi deseo Es transmitir esos profundos conocimientos Si me lo permites ¿Crees que esto te ayudaría? Mi más sentido agradecimiento No puedo expresar mi alegría con palabras Habré entonces De poner mi señal de invocación Si necesitas ayuda Invócame por medio de mi señal de invocación Creo que mi tiempo se acaba Que las grandes llamas te sirvan de guía Vaya Qué gran sorpresa No recibo muchas visitas Que no sean de fantasmas Tú tienes La vasija del Señor Muy impresionante Sé exactamente Cuáles son tus intenciones Buscas a los cuatro reyes Que yo protejo Esta Es la llave Del sello Los cuatro reyes Están en la sala más profunda De estas ruinas Con esta llave Podrás romper el sello Y abrir las compuertas Oh Y no lo olvides Los espectros oscuros Habitan Una oscura cima Llamada Abismo Pero el abismo No hay sitio Para los mortales Aunque hace mucho tiempo El caballero Artorias Lo atravesó Si tú lo encuentras Y aprendes de él El abismo Dejará de ser Insalvable Mira que tenemos aquí De qué tiempos lejanos vienes Tu aroma es muy humano Pero no resulta intolerable Ah Eres quien salvó a la princesa Dusk Te agradezco profundamente Que rescataras a su alteza Pero la princesa Dusk Ya no está aquí La raptó Aquel espeluznante humano primigenio Y por eso debo preguntar ¿Podría salvarla una vez más? Gracias Soy Elizabeth La guardiana de este santuario Una especie de madrina Para la princesa Dusk Te ayudaré En todo lo que pueda Puesto que domino Los hechizos De Olasil Hmm Ah Déjame adivinar Te atrapó Una extremidad negra Y te arrastró Al pasado Sí Por supuesto A mí me ocurrió Exactamente lo mismo Ambos somos extraños En esta tierra Una tierra extraña Pero al menos Ahora somos dos Por casualidad Te cruzaste con el caballero Artorias El legendario caminante Del abismo El de las antiguas leyendas Bueno Bueno Si no te cruzaste con él No pasa nada En mi opinión Es un tipo Con una personalidad Insípida ¿Qué te obligó a hacer ese hongo gigante? ¿Qué te obligó a hacer ese hongo gigante? No es que me importe De hecho No es asunto mío Oye Acaso esa es El alma del hombre Que cayó en este lugar Era un buen amigo Deseo presentarle el respeto Que merece Con esa alma ¿Estarías dispuesto A desprenderte de ella? Sí Por supuesto No debo ser impertinente Artorias No lo habría aprobado Ustedes Los humanos Siempre toman Lo que se les da la gana Así que yo haré lo mismo Una visita es lo que veo Sin duda eres quien liberó a Artorias Era un viejo amigo Y gracias a ti Pudo abandonar este mundo Con su honor intacto Y aquí estoy Sin vista Y en mi retiro Me temo Que no serviré De mucho Si buscas Explorar este dominio Ten cuidado Con el dragón negro Me temo Que no eres rival Digno Para esa terrible Bestia Yo No hay Mucho Que decir ¿De qué sirve Un perro Cuando no hay Liebres que cazar? Pero Tengo suerte De seguir Con vida Supongo Yo Lárgate de aquí Solo me desconcentras Bueno Bueno ¿Y qué pasa? ¿Necesitas un herrero? Pues enséñame tus cosas Estoy aquí para trabajar No para charlar Ya te dije Ya te dije que estoy aquí Para comerciar No para hablar Ya estoy Harto de ti ¿Me distraes? Bueno Eres muy persistente Pero me temo Que soy un simple herrero Solo sé de mi oficio No le serviría de nada A alguien tan valiente Como tú Ya te dije Ya te dije que no tengo Nada de qué hablar No tengo nada de qué hablar No tengo nada de qué hablar